Bienvenida gente de YouTube a un canal más, como ya viste en el título del video en esta ocasión te traigo la guía del desafío ártico del mes de abril 2024. En esta ocasión uno de los niveles es muy fácil y el otro se complica un poco, recuerda que hay diferentes maneras de hacer esto, diferentes estrategias, te voy a mostrar las que algunos jugadores de mi intersevidor han ocupado. Y también esto es para cuentas avanzadas, no esperes hacer esto si eres un jugador nuevo y realmente es que esto no tiene mayor importancia más que tratar de clasificarte para conseguir recompensas medianamente interesantes a final de mes. Pero más allá de eso el clasificarte pues si te da cajas de armadura que sería bueno pero las ballenas dominan este modo como la mayoría de estos. Entonces vamos a empezar con las alineaciones, el primero ya te dije que la verdad es muy fácil, de hecho lo hice a la primera, yo ni conocía el nivel, yo dije voy a probar la misma alineación que suelo utilizar para estas cosas, vamos a ver si jala. Y pues si afortunadamente si furló, entonces ni cambié los cosmos, o sea los cosmos que utilizo en galácticos son los mismos que usé para este equipo. Bueno lo tenía aquí configurado, no parece que no se configuró, ok voy a ocupar esta. Bueno el primer nivel es un te enfrentas contra una alineación de tipo físico así que es conveniente de que llegues a tus personajes con buena defensa y resistencias físicas. Yo no hice cambio, de hecho tú podrías hacer unos cambios que evidentemente faciliten y te ayuden para poder pasar a este nivel de mejor manera. Y ya de aquí ya solamente me falta Hashun por Athena y June, esta alineación como ya te dijo la alineación que ya he traído para estas guías un montón de veces, es la vieja confiable de esta mecánica de desafío ártico y me sirvió. Pero te digo no cambié ni cosmos, así a Sarafina con Fuchsia la llevé y con estos cosmos la llevé que realmente te convendría más armarla más tanqui con Jacinto. Pero para que veas que realmente es bastante fácil, el único problema es que como tienes un toro divino del otro lado, pues dependes un poquito de la suerte de que no te exorciza los personajes que no te conviene. En ese primer nivel, en la primera ronda, no te tiene que exorcizar ni a June, ni a Saori, ni a Pandora Mariscal, sobre todo a Pandora Mariscal. El resto, si te matan a Sarafina, a Hashun o lo ideal sería que te exorcizan a Albafica, pues no hay tanto problema porque después Pandora puede revivir ya sea a esta Sarafina y a este Hashun. Entonces la estrategia es muy sencilla, abres curación con Saori, incluso si June va primero no hay ningún problema, abres enredadera con June, pones curación con Saori, mar de coral con Sarafina, que idealmente tendrías que ponerla con Jacinto. Y aquí lo opcional sería Hashun, podrías llevar por ejemplo a Doco Divino para detonar más rápidamente las marcas de Sangrado y que Albafica Renacido no sea el único que tenga que hacer esa chamba. Entonces Hashun es una pieza que la puedes modificar, Albafica ya sabes para qué, con Jacinto evidentemente y Pandora Mariscal para darnos escudo, darnos ataque y poder revivir algún personaje si la cosa se descontrola. Ya está, rápidamente te muestro los atributos de mis personajes, como te dije lo ideal sería llevar a Sarafina con Jacinto y Cosmos Tanque. June te recomiendo que vaya con Manzana Dorada porque como es rápida de nada nos va a servir Fuchsia. Así tengo armado a mi Saori, así tengo armado a mi Albafica, así tengo armado a mi Pandora Mariscal y así tengo armado a mi Hashun, que idealmente hubiera sido mejor llevarlo con Fuchsia. Y te digo la verdad es que es muy fácil el primer nivel. El segundo nivel es más complicado, algunos jugadores, sobre todo jugadores más altos, pueden pasar el segundo nivel con la misma alineación. Yo lo intenté y fracasé estrepitosamente, pero ese nivel se parece mucho a otros niveles que ya hemos tenido, sobre todo en las primeras ediciones del desafío ártico. Entonces, de inmediato me vino a la mente esta alineación, que se usó en las primeras ediciones del desafío ártico y que más o menos algo así utilicé. Cuando la única vez que he conseguido clasificarme como el puesto número uno en aquella ya lejana edición del desafío ártico. ¿Cuál es el problema de esta alineación? No tanto los personajes, que también, sino los cosmos. Es muy costosa en cosmos, porque lo que tienes que hacer es ser más rápida que la Artemisa rival. Y hasta Milo tiene que, bueno, técnicamente puede ser Milo más lento, pero juegas un poquito a la suerte, así que lo ideal sería que fueras tú más rápido que incluso la Artemisa rival. Lo único bueno es que con los cambios de Atena, pues bueno, ya Atena también nos puede dar hasta 50 puntitos de velocidad. Entonces te muestro aquí las velocidades, que como te digo, ese es el principal problema de esto. A Artemisa no importa si está renacida o no, tampoco tiene que estar súper armada con que la tengas en 1-5, 1-5 ya es más que suficiente. Alon lo ideal sería que estuviese renacido, pero sin renacer funciona. ¿Cómo? Pues quitando a Xion del inframundo y metiendo a Isaac de Kraken antes de este Alon para que se pueda transformar. Ya que el papel de Alon no es hacer daño, sino vincular al canon de Gemini rival con el Poseidón rival, que es uno de los dos personajes que te recomiendo que elimines en Ronda 1. Entonces, lo mejor que puedes hacer es que el Pollo Divino sea el personaje que primero juegue en la partida para que lo mandes a volar. Dirijas el ataque, los escupitazos hacia canon y lo transformes de una. Bueno, mis cosmos me permiten armarlo medianamente de daño y con el Fosangriento, pero si no, no pasa nada. Ármalo exclusivamente a velocidad. Pone, por ejemplo, los cosmos de tu Defteros y lo único que nos importa realmente es el Fosangriento. Te recomiendo que después el siguiente personaje sea Artemisa para que ya empiece el Pollo Divino a escupir. Igualmente, con Artemisa no hay tanto problema con la velocidad, así que ármala medianamente más a daño, que realmente lo que nos interesa nuevamente es el el Fosangriento. Después viene Athena. Athena, la verdad es que da igual si se muere, solamente tienes que cuadrarla en velocidad. Athena nada más la pongo aquí para que sean los movimientos necesarios para que Alon Next Dimension Renacido se transforme. Y bueno, yo le puse Rock porque al final con un poquito de energía que generemos de más, es más que suficiente. Después viene ahora sí Alon Next Dimension Renacido, que ya te dije cómo lo puedes evolucionar si no lo tienes renacido todavía. Su función es únicamente hacer el vínculo entre canon y Géminis y Poseidon. Hacer daño no te interesa con este personaje. Y bueno, pues yo le coloqué el Fosangriento, pues para ayudar un poquito con la rotura de defensa, pero a lo mejor le podrías colocar diente de dragón, que me hubiera servido más porque Shijima como que está enamorado de Alon y siempre lo ataca a él. Después viene Shion Sapuri, que te digo, este es el más opcional, medio que le cambie cosmos. Y finalmente tenemos a Milo Divino el principal problema de esta alineación. ¿Por qué? Porque necesita ser muy rápido. Entonces, fíjate, la velocidad va a ser de Milo. Entonces ahí está la bronca. Estos son los cosmos de mi Defteros. Entonces, por eso logré alcanzar la velocidad. Tienes una ayuda con esta Athena, dándote ese bono de velocidad, pero aún así es bastante exigente los cosmos, por lo menos en el caso de Milo Divino. Y como pudiste ver, no importa el daño, lo único que nos interesa con Milo Divino es activar tanto asistencias del pollo como de esta Artemisa aplicando rotura de defensa y asegurándote de poder matar a canon y Géminis en esa primera ronda. Después de ahí, ya depende de la suerte, que el pollo no se enfoque en Ophiukou, porque si se enfoca en Ophiukou no lo vas a poder matar. Así que reinicia la partida. Y ya depende de a qué otro personaje se enfoque. Pero en ronda 2 te recomiendo que sí o sí te encargues de eliminar a este Arayashiki, porque si no en ronda 2 Arayashiki te va a desinstalar literalmente. Bueno, vamos con el primer nivel, que como ya te dije anteriormente, la verdad es que es muy fácil, primer intento y que no consigo. Entonces, aquí los personajes que no te deberían de exorcizar son a Saori, Yune y Pandora Mariscal. Los otros 3 si te los exorcizan no hay bronca. Lo ideal sería esto, que te exorcicen a Albafica. Pero si no, no importa, o sea, la curación pasiva de Hashun no hay tanto problema ya con Yune en la alineación. Mar de Coral con Sarafina, recuerda también sería bueno que fueses activando más secretos, más poderes de Lorical con Sarafina, para poder hacer que las defensas aumenten lo mayor posible. Doble turno a Albafica que tiene evidentemente a Jacinto, matan al fantasma, pero como Albafica tiene su mecánica de segunda vida, no me preocupa de absolutamente nada. Y ya, la siguiente ronda no hay exorcismo, en la tercera nuevamente hay exorcismo, y lo que yo te recomiendo a partir de tercera ronda, y esto solo sirve si ya tienes a Doko Divino, a Albafica Renacido, es que, como ya no puedes controlar, o sea, evidentemente no puedes controlar a quien exorciza la vaca divina, yo lo que te recomiendo es que a partir de tercera ronda utilices los golpes individuales de Albafica cuando la vaca haya exorcizado. ¿Por qué? Porque si no le pegas a la vaca a partir de ronda 3, la vaca no contraataca, con lo cual el fantasma queda asado. De hecho, ahorita te lo voy a mostrar, y te vas a dar cuenta que, la verdad es que ya no hay nada interesante que comentarte, o sea, es el mismo ciclo una y otra vez, ronda tras ronda, y poco a poco, y casi por arte de magia, los personajes se van a ir muriendo lentamente. Aquí ya Dragon Divino coloca su protección, que no importa, o sea, es intimida, pero va a ser que rápidamente va a morir, de hecho va a ser el primer personaje que va a morir del equipo rival, si no estoy mal, pues este camus divino, algo por ahí. Bueno, llegamos a Rona 3, aquí está lo interesante, vamos a ver que llegue, que faltan dos, Doko, y falta la exclamación, que creo que he vuelto unos aguijones con Milo, a definir, así es, efectiva mundo. Ok, ahora sí, vámonos con Ronda 3, aquí es donde te digo, en Ronda 3, Ronda 5, sucesivamente, aquí la bronca sigue siendo la vaca, porque va a exorcizar, ya, o sea, pues ya si nos exorcizas a Ori, pues ya, de modo, ¿no? Lo ideal sería que, por ejemplo, exorciza a Hashul, no hay ningún problema. Y es lo que yo te decía, para no activar los contraataques de la vaca, y que mi Hashul se muera, lo que voy a hacer en este momento, es hacer que Albafica pegue de manera individual, esto recuerda, porque es el efecto de su renacida, no aplico Jacinto en área, no hay bronca, por lo menos sigo progresando las marquitas de veneno, que eso sí que se aplica en área, a pesar de que el ataque sea de tipo individual. Y ya, realmente es todo lo que te tengo que decir. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que para la siguiente ronda, en este caso, cuando inicie Ronda 4, pues mi Yune se va a mover y va a meter en la enredadera al fantasma de Hashul, dejándolo totalmente protegido y evitando que simplemente me lo puedan matar. Entonces, ahí voy a activar a Yune, y fíjate cómo el fantasma de Hashul ha quedado enredado con las viles de Yune. Y ya está, los personajes se van a ir muriendo poco a poco, fíjate ahí ya cómo está Dokko, el primero en morir, no sé si va a ser el dragón o va a ser Camus Divien o algo por ahí, pero la verdad es que esto se pasa muy fácil. Así que vámonos ya de este nivel, que ya realmente no hay nada interesante que mostrar, o sea, lo mismo que viste ahorita, repítelo una y otra vez hasta que ganes. Y la siguiente alineación aquí es donde ya te digo que me acordé de esta alineación y pues medio que la improvisé, medio que me acordaba qué personajes eran, medio que edité el orden de personajes, evidentemente aproveché los bonos de la renacidad de Dalón, sobre todo para no necesitar tantos movimientos para que el desgraciado pueda vincular a los personajes enemigos. Y aquí el problema, como puedes ver, es canon de Géminis que está ahí y Poseidón. O sea, es imposible aguantar, por lo menos para mi nivel de cuenta, a ese canon de Géminis. Así que mando a volar al pollo inmediatamente, evidentemente enfocado en canon de Géminis para que los escupitajos vayan dirigidos hacia él. Aquí está, San Puyito Tadeo, abro el Reino del Brillo con esta Artemisa, evidentemente, abro Campo con Atena, le doy basiquito a canon, si no estoy mal, para que Artemisa y el pollo asistan y le bajen cada vez más y más la defensa a este canon. Ahí está, más reducción de defensa. Y ahora sí llega el turno de Alon, que como ya está renacido, pues con el básico también gano doble turno y aparte que Artemisa le va a doble turno. Vinculadísimos canon y Poseidón, así que se va a mover súper rápido tanto Poseidón como el caballero de Géminis, que es imposible solventar ese daño, por lo menos para mí. Mecánica de segunda vida, no hay bronca, ya que, por cierto, no mencioné, es buena idea de que este hilo divino tenga rock para asegurarte la máxima cantidad de movimientos. Aquí tuve la mejor suerte del mundo, porque el pollo se enfocó en Arayashiki, que es el siguiente personaje que te tienes que deshacer. En ronda aún no existe la posibilidad de que Arayashiki solamente ponga sangrados, ponga su monstruación o pede unos básicos, pero no tiene problema. Fíjate, Shijima en todos los intentos que hice le aplicaba las puertas a este Alon, o sea, al Bamba, no sé qué pleito trae con él. Entonces, pues bueno, y ya está. Si logras matar a Arayashiki para la segunda ronda, pues ya, ya básicamente es GG. O sea, te digo, el problema principal de esto es el costo del cosmos de la alineación. Me enfoco totalmente en Arayashiki para matarlo. No necesito renovar escudos con este Shion, así que sigo colocando más básicos con esta Artemisa. Y listo, ya se murió. Y ahora, si no estoy mal, se enfoca en Shijima. Efectivamente, y ya está. Se enfoca en Shijima, mató a Shijima. Después se va a enfocar en Artemisa, mató a Artemisa. Y afortunadamente, hasta el final, es que se enfocó en Odiseo. Si el pollo se enfoca en Odiseo, yo realmente te aconsejaría que reinicies, porque va a ser imposible matarlo para que no pierdas tu tiempo. Y listo, ya está. Ahorita más de Artemisa, mató a todo lo demás. Y listo. Como pudiste ver, con que hayas acomodado bien tus velocidades y logra ser más rápido que la Artemisa rival, es más que suficiente. ¿Alguna otra opción que te puedo mostrar? Pues mira, me gusta esta alineación que utiliza el buen Géminis. Fíjate, aquí está la cuenta Géminis, que ya también consiguió la máxima puntuación. Y utilizó esta alineación del triple condón con Shura Divino. Bueno, ¿alguna otra opción que podría llegarte a interesar? Bueno, si podrías probar suerte, podrías probar suerte, si él pudo hacerlo, pues evidentemente algunas otras cuentas también lo van a poder hacer. Vamos a ver qué otros equipos utilizan. Mira, este es algo parecido, pero ustedes llevan a Oneiros. Aquí también llevan a Shura Divino. No sé cómo habrán solventado el daño de Canon, si no te muero en esto. Fénix, ¿ya lo vimos? Mira, aquí llevan al Pato Divino. Ah, no me digas que Canon de Géminis es vulnerable al control. Ay, mira, creo que los personajes del segundo nivel son vulnerables al control. Ay, ni sabía. A ver, déjame ver. No, no son inmunes al control, pero mis respetos para Fénix, porque la estrategia es increíble. ¿Para qué lleva al Pato Divino? Bueno, lleva al Pato Divino, para congelar a su Percy y que Percy básicamente sea inmortal, porque lo que recuerda que Percy no deja que tus personajes enemigos pierdan más de cierto porcentaje de su vida con cada ataque. Entonces no importa que el enemigo te haga 10 mil millones de daño, el rival, tus aliados no van a morir, porque están protegidos por Percy. Y como Percy está protegido por el ataúd de hielo de Hyoga Divino, pues básicamente Percy es inmortal. O sea, excelente idea. Logró encontrar una manera de poder solventar el daño colosal de Canon de Géminis, porque los personajes sí que son inmunes al control. Y con la curación de Saori es más que suficiente para que ese poquito de vida que el enemigo te puede quitar, pues Saori sin ningún problema lo puede curar. Y bueno, juega a Keshura Divino con Elfo Sangriento. Poco a poco los vaya matando con toda la acumulación de sus espadas. Excelente estrategia. Aún así te recomiendo que te enfoques como principal enemigo a este Canon de Géminis, porque eventualmente tantos planetazos te van a terminar matando. Así que definitivamente enfócate en matar a Canon de Géminis. Pero oye, excelente idea. Y esta alineación se me hace bastante viable para muchos jugadores que no tengan tantos cosmos de velocidad o que puedan permitirse la alineación que yo te traje. Así que excelente opción esta. Y la verdad es que hay muchas opciones más. Yo lo que te recomendaría, mira yo quedé en posición 16, es que te metas a tu inter-servidor, aquí a tu clasificación del desafío ártico y veas las alineaciones que utilizan algunos usuarios, que obviamente los más ballenas no lo vas a poder utilizar tú, porque son ballenas. Pero bueno, por lo menos para que te puedas para que te puedas llegar a dar una idea. Mira, por ejemplo, esta alineación que también utilizó el buen Géminis. Así que te podría llegar a interesar. Aquí, por ejemplo, utilizó a Eris. Bueno, esto ya lo veo menos viable para casi nadie, que no sea ballena. Pero bueno, que sepas que existen esas posibilidades. Pues nada, espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así, te agradecería muchísimo que me dejes un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tenga acerca de este video. Y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.